La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, en coordinación con el colectivo Nicaragua Nunca Más, estamos realizando una serie de eventos para darle voz a las víctimas de violación de derechos humanos cometidas por el régimen sandinista. Queremos sensibilizar a la comunidad internacional para que la demanda de estas personas que han sido víctimas puedan acceder. El día de hoy, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas acá en Nueva York, realizamos un taller en apoyo para fortalecer a las víctimas de la represión del 2018, en el cual contamos con un experto de las Naciones Unidas para quienes escucharon los testimonios de estas víctimas, los cuales van a darle seguimiento y van a tomar acciones en relación a estas denuncias que hicieron estas víctimas de esta represión. En el marco de la reunión de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, CPDH se ha hecho presente con el propósito de denunciar en este foro las violaciones a derechos humanos y derechos religiosos que está atravesando Nicaragua. También vamos a tener la apertura y el intercambio con los medios de prensa locales e internacionales para hacer incidencia de las demandas de respecto a los derechos humanos. Este de septiembre estaríamos culminando con las actividades que estaríamos realizando en el marco de la sesión de la ONU. Efectivamente, este último día estamos realizando un foro donde la idea es que las víctimas expresen cada una de sus experiencias. En este marco vamos a estar dos plantones, dos tiempos, en el cual estas víctimas van a expresar lo que sintieron, cuáles fueron sus experiencias, incluso van a narrar en algunos momentos cómo fue su travesía y por qué salieron de Nicaragua. Creo que es importante expresar las graves violaciones de derechos humanos que se están realizando por parte del gobierno de Nicaragua y se van a visibilizar todas estas violaciones.